La diputada del Pilar Medina de la ANR por el Departamento Central, quien de nuevo aseguró otro periodo legislativo en la Cámara Baja, aseguró que dentro de su agenda parlamentaria proseguirá su lucha por el bienestar de la familia más necesitada y por los adultos mayores, tarea que viene desarrollando actualmente con un selecto grupo de colegas. Mira, nosotros ya sabemos que estamos otra vez dentro del Parlamento Nacional y la idea es seguir haciendo lo que hasta ahora lo venimos realizando, trabajar por las familias con los adultos mayores, en especial trabajar por las mujeres jefas de hogar, que para mí es una preocupación tremenda. Muchas de ellas que son trabajadoras independientes, que por falta de respaldo, por falta de un trabajo seguro, por tratar de tener su pequeño negocio, caen en la usura porque no tienen respaldo económico. Y trabajar en ese sector hoy es la preocupación. A lo largo de estos nueve meses que me tocó trabajar muy de cerca en todo el Departamento Central, he notado que muchas de esas mujeres trabajadoras independientes que hacen el día a día de la República del Paraguay, que son mercaderas, que son vendedoras de pescado, que son vendedoras de empanadas, cuando se les consulta, te dicen, necesitamos un respaldo. Y ellos nos han dado otra vez esta oportunidad de estar en el Parlamento. Y son con ellas las que yo voy a trabajar más de cerca, si bien voy a acompañar todo el proyecto del Ejecutivo, dentro del proyecto del Ejecutivo, incluir también políticas públicas importantes para las mujeres, como el empoderamiento de la mujer para que pueda mantener su hogar, para que pueda dignificarse, para que sean ejemplos y que sean el sostén de todas las familias paraguayas también.